¿Qué tal YouTube? ¿Cómo estamos? Check out the channel. Bienvenidos a mi canal para otro vídeo. Hoy vamos a estar hablando de la Nintendo Switch y de cómo ha sido recibida después de su lanzamiento, ¿no? Lo negativo, lo positivo, lo que la gente piensa, lo que ha pasado, ¿no? Yo, lamentablemente, todavía no tengo la mía. Y no la tendré por un tiempo, creo. Pero sí estoy por hablar con un amigo para que venga al canal, para hacer una especie de unboxing, verla, ¿no? Enseñarla, ver qué tiene, ver qué trae y hablar un poco de ella en un vídeo. Pero bueno, antes de que eso suceda, quiero hablar un poquito más sobre lo que pienso de ella, ¿no? Ahora mismo. No es ninguna sorpresa que la Nintendo Switch hasta ahora ha sido un éxito en venta para Nintendo. O sea, en Japón nada más ha vendido sobre 331.000 copias en los primeros tres días de lanzamiento, sobrepasando las ventas de la PlayStation 4 cuando salió. Y en total, o sea, a nivel global, Nintendo ha dicho que ya rompió los récords de ventas de lanzamiento de la misma Nintendo Wii. O sea, que es la consola más vendida de ello, incluso en lanzamiento. Estamos hablando de que Nintendo reconoce que la Nintendo Switch hasta el momento ha sido un rotundo éxito. Y que es la consola que más se ha vendido en lanzamiento en su historia. Esas son excelentes noticias. Y algo de lo que vale la pena hablar. O sea, la gente está interesada en el Switch. Les gusta el concepto y tienen muchas esperanzas con la consola. Tanto fanáticos como gente que por lo general no compra Nintendo. Es bien importante para mí hablar de estos puntos positivos. Porque hay algo que me tiene un poquito enojado. Y es que tanto la prensa como específicamente la gente, que son gente que yo pienso que son haters, ¿no? Se han enfocado en hablar pestes de la consola. Se enfocan específicamente en lo negativo. Yo no digo que la consola no tenga puntos negativos. Claro que los tiene. De hecho, todas las consolas tienen puntos negativos. Pero hay algo que a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Cuando es el caso de Nintendo, es que cuando es Nintendo, estos problemas aparentemente... O sea, estos problemas que tienen todas, aparentemente son más malos cuando es Nintendo. Es como si a Nintendo los midieran con otra vara. Que a los demás, esas cositas les dejan pasar. Y he podido notar que hay ciertas personas, o cierto tipo de personas que aprovechan cualquier noticia negativa para explotarlas, sacarlas de proporciones, para criticar la consola y dar esta mala vibra sobre ella, ¿no? Que pone en duda a potenciales clientes y básicamente hace que no se la compren, ¿no? Este tipo de comportamiento, este tipo de ideas, este tipo de mala vibra es lo que hace que consolas fracasen, ¿no? O sea, gente que potencialmente pudiese comprar la consola, de momento se ve como que en dudas. Porque dicen, bueno, es que están hablando tanta mierda de ella que no sé, no sé. Pues ¿sabes qué? No la voy a comprar. Y me refiero a que siento que la gente se está colgando demasiado de los puntos negativos. Mira, están hablando de que la consola en lanzamiento pues tiene un sinnúmero de problemas, ¿no? Hay consolas que salen defectuosas, hay consolas que han tenido problemas para leer el Wi-Fi, hay consolas que están teniendo problemas con la señal de los Joy-Cons, que a algunos se les raya la pantalla cuando la meten en el dock, a otros se les calienta, a otros han visto que simplemente se muere con una pantalla azul. Y estos son problemas reales, ¿ok? Yo no quiero decir que esto no existe, que esto es mentira. No, esto sí existe, esto es real. Pero hay algo bien, bien, bien importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar esto. Y antes de sacarlo de proporciones, ¿no? Y es esto, todas las consolas, absolutamente todas las consolas, o mejor dicho, absolutamente todas las compañías, especialmente en lanzamiento, tienen un margen de error, ¿no? Un margen de consolas defectuosas. Estamos hablando de unos sistemas que se manufacturan en masa, se producen en masa. Y tiene que haber un margen de consolas que simplemente salgan defectuosas. Hasta ahora, o según ya estaba leyendo, estas consolas defectuosas de la Nintendo Switch constituyen solamente menos de un 3% de todas las consolas vendidas. 3%! Algo bastante bajo, bastante común, bastante esperado. Y yo no lo encuentro como algo que deberíamos súper extra preocuparnos. Definitivamente Nintendo tiene que hacer unos ajustes con la próxima línea de producción que tire de la Switch para los próximos meses. Algunos arreglos, quizás tirar algún update de firmware, algo. Pero definitivamente estamos hablando de un 3% de consolas defectuosas en un lanzamiento que probablemente ha vendido ya probablemente un millón de copias. O sea, yo estaba leyendo en unos sites que aparentemente pudo haber pasado el millón de copias vendidas. Porque si pasó el launch de Wii en América y lo mezclamos con Japón, lo mezclamos con Europa, etc. Está bien cerca del millón de copias. O sea que si sobrepasó eso, pues sí, probablemente hay sobre un millón de copias allá afuera ahora mismo. De las cuales un 3% han demostrado un fallo en el sistema. Que vamos, un 3% en un millón son bastantes. Pero sigue siendo un 3%. Y es aquí donde quiero llegar. Esto es común, esto es de esperarse, especialmente una consola nueva. Y veo que hay gente que se está aguantando demasiado de lo negativo. Y es lo único que tiran al público. Si van a hacer videos, vamos a hablar de lo negativo. Si van a hacer artículos, vamos a hablar de lo negativo. Y es como una constante y constante y constante forma de tirarle arena y tirarle arena y tirarle arena a la Nintendo Switch. Y yo sé que la consola tiene sus puntos negativos. Pero enfoquémonos también en los puntos positivos. O sea, se está vendiendo bien. La consola tiene un buen concepto. Es el sueño de todo gamer. Y hay un montón de cositas que la consola está haciendo bien. Pero como punto de comparación, quiero hablar de la PlayStation Pro. Que salió hace muy poco, ¿no? Y la PlayStation Pro, curiosamente, cuando salió, no salió muy bien. Hubo muchas consolas que se dañaban. Incluso el primer día se dañaban, se quemaban, no prendían. E incluso yo llegué a ver varios streams de Twitchers y de YouTubers que estaban jugando con la PlayStation Pro en vivo. Y en vivo, en plena transmisión, la consola dejó de funcionar. O sea, no es que se crachó y déjame prenderla de nuevo. Es que crachaba y ya, ya se acabó. Pero en vivo. Y eso sí es feo. Igual de feo, incluso, que las Switch dañadas. Pero yo nunca vi a nadie haciendo demasiado show al respecto. Sin embargo, es Nintendo. Ah, pues no, la Switch es una mierda. No compren la Switch porque, uy, se va a dañar. 3%. Que conste, yo no quiero quitarle el peso. O sea, si tú eres de los que tuviste una Switch y te salió dañada. Bueno, de verdad que lo siento mucho. Apesta. Es horrible que pase eso. Pero, hombre, ve donde Nintendo, devuélvela, que te la cambien. Y ya. Y probablemente esa otra te va a venir bien. O sea, estamos hablando de que cuántas consolas no han venido con problemas. E incluso ya muchos años después de su lanzamiento como la Xbox 360 y la PlayStation 3. Y la gente como quiera se la disfrutaba y hablaba maravilla de esas consolas. Estamos hablando de un 3% de consolas que han reportado fallos en un lanzamiento bastante exitoso. Yo creo que es un número que no debemos ignorar y que no debemos pasar de largo. No son tantas las consolas que se están dañando. De hecho, he conocido a mucha gente que está usando su consola de lo más bien. Y que no ha reportado ningún tipo de falla o ningún tipo de problema. Y este video específicamente para balancear el nivel de energía es algo bien importante para mí. Porque a mí me gusta que las cosas sean grises. No blanco o negro. ¿Entiendes? Es como que ahora mismo lo que hay es una pila de noticias negativas. Y es que a todo el mundo le gusta. Es como que los que son detractores de Nintendo están utilizando ese odio para aprovechar. Y decir, no, 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 esto es una mierda, esto es una mierda. A mí me molesta esa mentalidad. Porque no hay razón por la cual tú debes odiar algo que... O sea, la compañía a ti no te debe nada. Sony no te debe nada. Microsoft no te debe nada. Las PCs no te deben nada. O sea, no sé por qué. Si simplemente a ti no te interesa la Switch. Pues hombre, no la compres. Pero no tienes por qué con malas intenciones avivar el fuego del odio. Y dañárselo a las personas que simplemente están interesadas. O sea, yo nunca entenderé esa mentalidad. Si a ti no te gusta algo, tú simplemente lo ignoras. No tienes que meterte en foros a hablar mierda. Hacer videos para buscar clics y buscar views simplemente hablando cosas negativas. Ese es el problema aquí. Ese es lo que quiero llegar. Ese es el punto que quiero dar en este video. Mucha gente hablando cosas negativas. Nada más. O sea, si vamos a hablar de lo negativo, me gustaría también balancearlo con lo positivo. Y si vas a hablar de lo negativo, me gustaría que sean cosas que en realidad son realmente negativas. O sea, no algo tan arbitrario como, mira, 3% de consolas están reportando fallos. O sea, hay muchos problemas que simplemente hay que darle tiempo a que se resuelvan. Es una consola que acaba de salir, ¿no? Que van a haber algunos problemitas normales, común. Por eso a veces es mejor no comprar una consola tan pronto salga, sino esperar unos meses a ver cómo se desarrolla. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay otros problemas que a mí me molestan muchísimo. Que no son, por mi madre, que no son culpa de Nintendo. No es culpa de la gente. Adultos, imbéciles. Que simplemente no saben seguir instrucciones. O sea, hay un manual que te explica cómo usar la consola. Pero todo el mundo decide no leerlo. Entonces cuando hacen algo mal, ah no, es culpa de Nintendo. O sea, ponen el Joy-Con Strap al revés. Lo pillan, se jodió el Joy-Con y es culpa de Nintendo. Cuando el Joy-Con tiene unos símbolos que te dicen cómo ponerlo. Maldita sea, te dice cómo ponerlo. Ahí está. O sea, es bastante obvio. Se explica solo. Tú sabes, es cuestión de utilizar el sentido común. Y en todo caso, hay un manual de instrucciones que te dice cómo colocar los Joy-Con Straps correctamente. Sí, se puede debatir sobre el hecho de que Nintendo lo diseñó de una forma que si lo pones al revés sin querer. Pues como que es bien difícil sacarlo y podrías hasta romper el Joy-Con. Pero, mano, o sea, al final del día es culpa tuya. Porque tú fuiste quien lo hizo mal. Tú sabes, el tú no saber algo no te exime a ti de la culpa. Así funciona la ley. Tú no sabías que eso era ilegal. Ah, pues eso no es problema mío. Como quieras rompiste la ley. Y así con muchas otras cosas, ¿no? O sea, adultos que tienen un Switch. Porque esto se lo puedo perdonar a un niño. E incluso así debería siempre haber un adulto pendiente a lo que hacen. Pero adultos, ¡adultos! Tienen un Joy-Con. Sigan las instrucciones. No sean morones. Pongan las cosas bien. Lean las fucking manuales. Por favor. O sea, y llegar al internet a hacer videos quejándose de que, mira, Nintendo hizo esto. Y cuando fuiste tú, que te guiaste de morón y puso algo mal. Bueno, eso ya, ahí hay tela. Para otro video, ¿no? Adultos morones que no siguen instrucciones. Que no leen manuales. Y después se quejan de que las cosas se les dañan. Eso es lo más triste. No van a hablar mierda. Quédense de cosas reales. Como por ejemplo, el catálogo de juegos ahora mismo está muy escaso. Si a ti no te interesa Zelda, no hay muchas razones por las cuales tú debes tener un Switch. Especialmente si ya tienes un Wii U. Y hasta un nuevo aviso, ¿no? Eso es un problema real. Que la consola no tiene support para Bluetooth. Eso es un problema real. Que yo no entiendo por qué no está. En general, la Switch es un sueño hecho realidad, ¿no? Y es una consola bastante capaz, con bastantes capacidades. Y mucho más fuerte que la Wii U, aunque no sea tan fuerte como una PlayStation 4. O sea, tomando en consideración que tú vas a estar usándola por lo general como una consola portátil. Y tener juegos cuya calidad se asemeje a un PlayStation 4. Para mí, a mí me vuela a los sesos, honestamente. Y es cuestión de esperar, ¿no? A que las cosas se... Es un launch. Es un lanzamiento. Siempre van a haber errores. No todo va a ser color de rosa. Es normal. No hagan... O sea, porque es que el odio es algo que es como una bola de nieve, ¿no? Tú sabes, mientras más rueda por la montaña, más grande se hace. Y a veces está a hueca. Y eso así es como yo veo todo este Revolu. Y mucha gente quedándose de que la consola no es tan poderosa. Porque mira, el Zelda tiene bajones de frames. Pero hay algo bien curioso que tú tienes que entender. Zelda es un juego de Wii U. Creado con un motor gráfico para Wii U. Tomando en consideración las capacidades de la Wii U. Y es un port. Y no podemos simplemente dejar de pasar ese detalle de que Zelda tiene que correr en un Wii U. Es un port. Y yo creo, y siempre supe y siempre dije que Zelda no era el mejor juego para juzgar las capacidades de la consola. Además de que, obviamente, el juego necesita un poquito más de optimización, ¿no? Unos cuantos patches que mejoren la experiencia. Eso es normal en todas las consolas. O sea, no nos olvidemos de cuando salió Witcher 3, que aquello corría 22 frames por segundo en PlayStation 4. O sea, es lo mismo, ¿no? Zelda es un juego que tiene un mundo abierto incluso más grande que el de Witcher. O sea que van a haber errores, van a haber caídas. Por lo menos no hay glitches y bugs asquerosos como los había en Witcher. Y a mí Witcher es un juego que me fascina. Es uno de mis juegos favoritos de esta generación. Pero, tú sabes, al César lo que es del César. El open world de Zelda Breath of the Wild es mucho más impresionante. Mucho más amplio. Y te permite hacer muchas más cosas. Y hasta ahora yo no he encontrado ni un solo bug. Que yo diga, diablo, mano, ¿qué mierda es esta? Sí, problemas de caída de framerate. Pero no olvidemos que Zelda Breath of the Wild es un juego que fue hecho para Wii U. Y está estructurado para Wii U. Y la versión de Switch sigue corriendo un juego de Wii U. O sea, quizá él fuese otro cantar si Zelda Breath of the Wild hubiese sido cancelado para Wii U. Para utilizar todo el potencial del Switch y ese motor gráfico. Para sacarle el jugo al Switch, ¿no? Nintendo buscó que ambas versiones estén más o menos parejas. Y la realidad es que lo son. Tú juegas Zelda Breath of the Wild en Wii U. Y lo juegas en Switch. Y no hay mucha diferencia de la que hablar. Y yo no veo eso como un negativo para la Nintendo Switch. Lo veo simplemente como que Nintendo capitalizó en Zelda para poder vender el Switch. Pero sigue siendo un juego de Wii U. Y es algo que no nos podemos olvidar. Y definitivamente juegos que salgan más adelante van a ser más capaces que Zelda. Van a verse mejor. Van a correr mejor. Juegos que sean específicamente hechos para la consola. Utilizando las fuerzas de la consola, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver en el futuro. Pero sí, hay puntos negativos y hay puntos positivos con la Nintendo Switch. Pero no deberíamos colgarnos solamente de lo negativo para tirar odio, tirar arena solamente. O sea, hablemos de lo positivo también. Hagamos un balance. Seamos justos. Porque esto es lo que termina al final del día matando un buen concepto, una buena consola. Y no es justo, ¿no? Para aquellos que en realidad nos gusta el concepto, no es bueno que gente que potencialmente pudiese comprarla termine sin hacerlo. Por las mentiras o las exageraciones de los detractores. Bueno, mi gente, eso es todo lo que quería decir. Espero que les haya gustado el video. Si estás de acuerdo conmigo o no, díganme en los comentarios. Vamos a formar una discusión sana, sin mucha tiraera. Nadie, o sea, no hay por qué insultar a nadie. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides darle like, suscríbete, compártelo. Tú y yo nos vemos en la próxima. Chao.